Capítulo 14 del Evangelio de Mateo sigue Jesús proclamando el Reino de Dios y hoy de manera específica lo hace presente a través de un milagro. Hay dos elementos dentro del Evangelio que nos pueden servir para meditarlo. El primer aspecto es Jesús en relación con la gente que lo busca. Lo buscan quizás porque están necesitados de una palabra, de un alimento, pero también buscan a Jesús porque en Él encuentran el Reino de Dios que se acerca al necesitado. Una realidad de las personas que quizás no son descritas profundamente, pero Jesús siente compasión por ellos. Así debe ser la misión. Ellos se van a un sitio tranquilo, apartado, quizás para descansar, y se encuentran con la multitud que lo busca. ¿Cuál es la actitud de Jesús frente a la gente necesitada? Es un Jesús compasivo y es un Jesús que tiene misericordia con ellos. ¿Cuál es la actitud de los discípulos? La actitud de los discípulos es despachar, es alejar. La actitud de Jesús es acoger. Es solidaridad con ellos. Y a partir de ahí, entonces podríamos decir que Jesús mueve al discípulo a entregarlo todo. El discípulo mueve a los discípulos a darse por en total radicalidad. Y se pone en el ejemplo de unos bienes que se acumulan. Y que no los mueve a la solidaridad, sino a quererlos apartar. Sencillamente, el discípulo no camina en la lógica de Jesús. ¿Para qué el discípulo está al lado de Jesús? Pues para aprender de esa escuela del discipulado en la que Jesús no solamente mueve al otro a ser solidario con la necesidad de los hermanos, sino también es un Jesús que conoce la necesidad de la gente. En esa realidad, el discípulo aprende a compartir, a ser solidario con la realidad del necesitado. ¿Por qué Jesús no le pone agenda a los necesitados? ¿Por qué Jesús no les dice, ahora no los puedo atender? Vengan mañana, quizás a tales horas los podría atender. No. Jesús está presto, está disponible. Y esa debe ser la actitud de la misión. ¿Por qué? Se los he dicho algunas veces, algunas veces, las necesidades del ser humano no avisan. Tampoco tienen agenda. Llegan inoportunamente. Por eso, la respuesta ante la necesidad del ser humano debe ser pronta. Debe ser urgente. Debe ser oportuna. Y para eso es lo que Jesús le pide al discípulo que debe dejarlo todo para que sea libre y en la libertad pueda tener la posibilidad de ser oportuno cuando llega la gente inoportuna a veces con las necesidades que necesitan suplir. Aquí ponen dos realidades básicas. Una, la enfermedad. Están necesitados de ser curados. Y dos, tienen hambre. Tienen hambre. Entonces, esas realidades quizás nos van a acompañar en la misión. Son realidades que nos pueden muchas veces sacar del esquema en el que vivimos. El esquema donde no tengo tiempo, saque una cita. Y entonces, es difícil. Es difícil cuando cuando uno le pone condiciones al otro. El otro día estaba por un lugar religioso y llegaron dos personas a buscar confesión. Entonces, la respuesta que recibieron fue saque la cita. Entre 15 días a un mes le estaremos concertando a qué hora lo pueden atender. dijo alguien que estaba a mi lado puede pecar un poquito más para que después acumule para la confesión. Eso nos aparta de Dios. Eso nos aleja de Dios. Eso desanima a la persona que quiere conversión. Yo sé que hay que organizarse, yo sé que hay que tener un espacio, un tiempo, pero a veces ni eso. Y es lamentable cuando cuando somos los curas, hablo de los curas, somos inaccesibles para la gente. No es la lógica de Jesús. La lógica de Jesús es esta. Dice que iban a un sitio tranquilo y apartado, descanso. Pero al ver la gente, dice, al ver el gentío sintió compasión y los curó, los atendió. Pudo haber dicho, hoy no tengo tiempo, búsqueme en tal lugar. Quiero descansar. Jesús nos enseña a ser prontos y oportunos. Y por último, ¿cómo mueve el discípulo la solidaridad? Denles ustedes de comer. Cuando el discípulo se mueve en otra lógica, donde le dice que se vayan a un lugar donde puedan comprar para comer, Jesús le dice, ustedes son los que tienen que darle. ¿Por qué? Porque ellos tienen. Porque ellos pueden compartir. Y fíjese que cuando uno comparte aún así de la poquedad que tenga, es donde Dios bendice. es donde Dios multiplica. Dice que tenían apenas cinco panes dos veces y después que tenían que tienen doce canastos llenos. Es decir, si usted quiere que las cosas que usted tenga perduren, compártalas. Celas están para el servicio de la casa, están para el servicio de la familia. Es curioso llegar uno a una casa donde todo está dividido, donde cada habitante de esa casa tiene algo allí, es decir, está fragmentado. incluso hasta lo que está en la nevera, la comida de fulano, el queso de fulzutano, las arepas de no sé quién, los huevos, las salchichas no sé de quién, qué triste que en una casa hasta eso esté dividido, el jugo de fulano, no es de todos, es del qué. la habitación de fulana, el televisor de fulano, lo que entra en una casa es para compartirlo, es para quienes habitan en ella, no para dividir la familia. Si somos, voy a decirlo vulgarmente, tacaños, con lo que tenemos, cosecharemos tacañamente. entonces, hoy el evangelio nos invita a tres actitudes, una, disponibilidad para los hermanos, dos, poder compartir, ser generosos, ser generosos, y tres, solidaridad. tres actitudes que aprendemos de Jesús hoy. ¿Cuál de esas quieres vivir hoy en este día? ¿Cuál de esas actitudes hacen falta en casa? de repente podemos ser indiferentes ante la necesidad del otro. No me interesa lo que pase, ya está grande. Necesitamos sentir la necesidad de los demás, ser oportunos para llegar a ella, para después no lamentarnos cuando dejemos de hacer las cosas por el otro, porque cuando se mueren ahí es donde empezamos a recordar lo que dejamos de hacer por él. Es hoy, cuando necesitamos disponernos para abrirnos a la realidad de los demás. Amén.